Sin duda en el reality Jersey Shore, una de las noticias que más cola trajo dentro del popular programa fue el embarazo de Snooki. Y es que con un nuevo hijo te cambia la vida. Pues bien, ahora le ha llegado el turno de la paternidad a otro concursante, concretamente a Polly Dee, que de la noche a la mañana ha pasado de ser soltero de oro a padre de un bebé. El retoño se llama Amabella y tiene cinco meses de vida, la pequeña es fruto de una relación que tuvo Polly con una joven de 25 años llamada Amanda. Aunque este nacimiento no estaba premeditado, ambos han calificado a Amabella como un pequeño paquete de alegría. Amabella tiene el característico pelo de su padre, ya que se ha publicado una fotografía en TMZ en la que sale la pequeña con un vestido rosa y una gran cantidad de pelo negro. Uno de los concursantes más alocados y cuerdistas de Jersey Shore tendrá que cambiar su rol por el de padre responsable, como ya le pasó a Snooki durante el programa, en las que se vio toda la evolución del embarazo de la que hoy día es una de las concursantes que más partido ha sabido sacar de la fama que Jersey Shore le ha proporcionado.